Acostumbrados a juzgar Aquí venimos delante de ti Señor, los pecadores, los marginados de la sociedad, los leprosos, los que somos juzgados por no ser rectos, los que merecemos que nos lancen las piedras. Sí Señor, merecemos eso y mucho más. Merecemos que se nos diga que somos lo peor de la humanidad. Sin embargo, tú, que eres el perfecto, el intachable, el rey del universo, no nos lanzas la primera piedra, no eres el que toma la iniciativa, sino que con amor te pones enfrente de nosotros y recibes tú mismo todo lo que nosotros deberíamos recibir. Te pones enfrente de nosotros y nos cubres de los ataques de aquellos que sintiéndose superiores tiran a matar en vez de acercarse a sanar. En qué mundo vivimos Señor, en qué mundo nos encontramos. Seguimos viviendo y conviviendo con fariseos, con estudiosos de la ley, con personas que lo que hacen es juzgar, juzgar sin límites, juzgar sin compasión, juzgar sin amor. En el nombre de Jesús, gracias por ese amor que cubre multitud de pecados. Gracias porque ante ti nuestros pecados son invisibles. Gracias porque aún cuando merecemos el castigo por nuestra desobediencia, tú sigues hablando con amor e invitándonos a la reconciliación. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice así, Sobre todo, aménselos unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Nueva versión internacional. Nobre también. Nobre también. Espečas para hoy. Gracias.